Empezamos el tema número 3, el impacto de la innovación en los elementos del sistema de educación superior. El desarrollo e implementación de innovaciones en un sistema de educación superior tiene un impacto en todos los elementos del sistema, componentes, relaciones y funciones. A nivel de componentes, todas las prácticas innovadoras demuestran tener un impacto amplio, llegando a toda la tipología de actores identificados en el marco analítico del estudio, es decir, actores individuales directos, por ejemplo, estudiantes, académicos y universitarios, administradores y actores institucionales directos, por ejemplo, facultades y departamentos, así como actores indirectos, por ejemplo, gobiernos regionales y nacionales, empresas, financiadores, empresarios. Un efecto general sobre estas diferentes partes interesadas fue una perspectiva más amplia y una gama de actividades que van más allá de los límites institucionales y generan no solo innovación tecnológica, sino también innovaciones organizativas y de gestión. En todas las prácticas innovadoras discutidas, los campeones de la innovación, equipos de gestión sólidos y algunas organizaciones externas, involucradas especialmente en la financiación, demostraron desempeñar un papel clave para lograr y acelerar las mejoras cualitativas. A nivel de relaciones, existe evidencia clara de que cuando se introducen prácticas innovadoras, las relaciones tradicionales entre los actores individuales o institucionales se modifican y en ocasiones incluso se reemplazan por otras nuevas. A nivel individual, todas las prácticas innovadoras examinadas intensificaron la cooperación entre los actores, en particular académicos y estudiantes, como parte de la lógica de un enfoque innovador de aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes y académicos trabajaron juntos para diseñar el plan de estudios, un enfoque que desafía las relaciones tradicionales entre el estudiante y el maestro. Los casos de Learning Analytics muestran cambios significativos en la relación tradicional entre estudiante y profesor o mentor, provenientes de la introducción de herramientas tecnológicas y entornos virtuales, pero también cambios en el diseño del curso, la autonomía del profesorado y en los roles del personal de tecnologías de información, que pasó a ser más sensible a la toma en que se lleva a cabo la comunicación con los estudiantes. Los MOOC introducen un nuevo rol para los estudiantes en la evaluación por pares. Las estrategias de internacionalización aumentan la movilidad y la transferencia entre los estudiantes y el personal, atraen personal académico de alta calidad y aumentan la innovación en las prácticas laborales del personal. Estos beneficios pueden ser compartidos por la comunidad regional circundante, fortaleciendo la ventaja competitiva de la economía de la ciudad-región, así como la Asociación Universidad-Ciudad.